A ver Nacho, Nacho Peña, vente para aquí, vente para aquí, vente para aquí. Maradona no es una persona cualquiera. ¿Qué tal? Aquí, con el pez, sí, con el pez y todo. Y con el pez, sí, que me cae bien. No es un pez, es una barracuda. Es una barracuda o una sardina, bueno, yo no tengo tan claro que es una barracuda. A ver si tú con una barracuda, llámale pez en el agua, ya verás qué risa te va a dar. Lo te cuenta, gracias. Pero luego, la barracuda es súper bien. ¿Dónde está Nacho? ¿Qué has hecho? Esto en un acto de mau, con isco y con coque, con gente muy llamativa. Divertido el acto, de mau. Muy divertido, tú has estado, Josep, también, no sé para qué me preguntas. Ah, porque es lo típico de hacer Nacho, ¿dónde has estado? Bueno, ya, he estado yo también, es verdad. Claro que sí, ha estado Josep, ha estado Alaska y Mario Vaquerizo, ha estado David Muñoz. Mateo Fernández. ¿Eh, perdón? Mateo Fernández. Mateo Fernández también, por supuesto. Bueno, mucha gente, gente de la movida de los años 80, ha estado muy divertido, de verdad que sí. Y atención, porque le preguntamos a isco por cómo está Cristiano, le pregunto y me respondo. ¿Coque Isco participaba en el spot? Sí, Coque Isco han participado en el spot, luego vemos el spot si hay tiempo. Ahora vamos al acto, a esa alfombra roja y al reportaje, venga. La final de la Champions se adelanta, Josep, dentro de poco por esta alfombra roja pasarán Isco y Coque. Pero antes el acto organizado por Mau tenía mucho que ofrecer, para empezar cervezas fresquitas. Y por supuesto un fotocall de lo más variado, la mítica Cristina Rosenbinge. Aroma ochentero por todas partes. Y cómo no, Alaska y Mario Vaquerizo, que no se pierden una. Hola Josep Pedrerol, ¿cómo estás? Soy Mario. Yo soy Alaska, cariño. Y te mandamos un beso muy fuerte para que nunca cierres el chiringuito tan bonito que tienes. De verdad. Muchas gracias por tener ese chiringuito. El humorista Joaquín Reyes dirigió magistralmente el evento. Además de llamar la atención de todos con su llamativa camisa. Yo quiero una igual, ¿dónde te la has comprado? ¿Qué puto me la he dibujado yo? Te la he dibujado tú, si lo hablo dipenso. Josep no quiso perderse el sarao, pero ojo que llegaban Isco y Coque. Isco, comanda Cristiano. Con las piernas. Pero con las piernas viene o regular, Isco. Está mejor. Turno de Coque. ¿Qué opinará de esta portada? El Madrid nos da la liga. O sea, dando por hecho que la van a ganar. Bueno, ellos tienen que ganar dos partidos. Y bueno, nosotros vamos a intentar ganar el domingo. Y luego veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué pasa. Será apasionante, sin duda. Igual que los platos de David Muñoz. El chef español de moda con tres estrellas Michelin. Y encima, fanático del chiringuito. ¿Qué te parece el programa? Defíneoslo. Está cojudo. Empezando por Josep, que es un tipo que lleva toda la vida haciendo deportes y televisión y radio. Que es una bestia. El programa mola un montón. Además, el otro día que empecéis tomándonos un café y no sé qué. Seguidor, ¿eh? No, no mientes. Todo bastante casual. Yo creo que está de puta madre. Pues un saludo muy grande para el chiringuito y para Josep. Te espero en Diverso, que hace mucho que no vienes. Diverso. Diverso, que es el restaurante que es espectacular. ¿Dónde está? En el barrio Tetuán, en Madrid. Tetuán. Diverso, hay que reservar con tiempo. Si vais, es una cantidad de platos. Es que son tres estrellas Michelin, Josep. Que aquí nada la ha parado. Por eso, normal. Son tres estrellas Michelin las que tiene. Es chaval, además, es tan joven. Es jovencísimo. Es un chaval, es un chaval. Una buena mague. Irene, ¿tiene...? Es del 80. 30 y... 30 y... 30 y... Pues tiene que tener... 33. 33. Te da la ver, Luque. Te da la ver. Albert, tú edad. Yo soy un poquito mayor. Tengo la misma, pero yo soy mayor. Juanfe, venga.